hola gente cómo están yo soy Kelly bienvenidos otra vez a este canal y pues sí gente así como vieron en el título hoy vamos a estar probando qué se puede hacer con una cortadora láser de 10 watts vamos a estar haciendo pruebas de grabado y de corte en todo tipo de materiales a ver qué tal se comporta mi maquinita en esta ocasión la máquina que yo voy a estar utilizando es una toca L2 esta máquina acaba de salir y por eso la tenemos aquí en el canal hoy como ven cuenta con un cerramiento y también tiene muchos otros extras que les quiero mostrar y pues voy a empezar mostrándoles algo del unboxing bueno y pues vean aquí tenemos estos tres paquetes en estos dos imagino vendrán algunos accesorios y aquí tenemos la máquina entonces vamos a verlos y bueno por aquí tenemos nuestro primer accesorio que es su set de asistente de aire si ustedes compran una cortadora láser de 10 watts asegúrense de comprar también el asistente de aire esto les va a ayudar a que los cortes les queden mucho más limpios y también va a poder hacer los cortes más fácilmente entonces es infaltable para una cortadora de 10 watts es su adaptador vamos con el segundo paquete aquí nos venía una superficie de corte de estas de panel esta es de 32 x 32 centímetros va a ser bastante útil para lo que quiero hacer que eso que quiero hacer se los voy a estar subiendo en otro vídeo mañana y bueno gente ahora sí vamos con el plato fuerte bueno esto es lo que tenemos al abrir la caja y aquí sí tenemos la máquina ya nuestro manual guau esto está muy bonito tenemos de este lado también una caja de herramientas con tantos accesorios pues no les había mostrado el cabezal del láser que aquí está es de 10 watts aquí tenemos el lugar para conectar nuestra manguera del asistente de aire bueno tenemos una boquilla metálica su protector para nuestros ojos este cabezal láser es de seguridad clase 1 lo que quiere decir que es seguro para la piel y los ojos sin embargo recuerden usar siempre lentes de seguridad y en lo posible no mirar directamente el láser mientras trabaja por aquí me vino también un ducto porque obviamente esta máquina al ser cerrada la idea es que que tenga todo su sistema de extracción por aquí tenemos el ducto aquí está prácticamente estirado al máximo aquí las patas de la máquina y bueno eso sería todo vamos a ensamblarla oiga yo no se hizo presente hoy en el unboxing vamos a ensamblarla oiga yo no se hizo Bueno gente, y aquí la tenemos armada Tengo que decir que este cerramiento está bastante sólido Y está bastante hermético, ya lo probé Una cosa que no me gustó tanto Es que en esta parte de abajo hay una rendija Entonces esto lo podemos solucionar fácilmente con cinta o alguna lámina Que fue lo que yo hice En cuanto a la iluminación, esta cortadora cuenta con una cinta LED Que está bastante bien, y más todavía para mí para crear contenido La velocidad máxima de esta máquina según el fabricante Es de 24.000 milímetros por minuto Y su área de trabajo que no se las había dicho Es de 41.5 por 39.5 centímetros Y como les dije antes, yo tengo esta máquina con el cabezal láser de 10 watts Pero también se puede comprar con el cabezal de 20 watts Y otra cosa que también hay que mencionar Es que la tapa de este cerramiento es súper espaciosa O sea, meter y sacar los materiales es muy cómodo También resaltar los brazos hidráulicos Que obviamente hacen que abrir y cerrar la puerta Pues sea mucho más práctico Gente, bueno, y como ya están viendo Aquí ya tengo la máquina en el cuarto de los lásers Entonces ahora lo que viene es hacer pruebas en todo tipo de materiales A ver cómo le va a esta maquinita Qué tal graba, cómo le va con materiales tanto gruesos como delgados Entonces a eso Vean, y pues sí, por aquí la máquina De este lado está el asistente de aire Que la manguerita pasa por un hueco aquí del encloso Bastante bonito También tenemos el ventilador Que quiero que lo escuchen Primera prueba MDF de 3 milímetros Bueno, vean Este material lo pude cortar a 300 milímetros por minuto de velocidad Sin embargo, eso es porque estos son unos cortes pequeños Yo ya traté de cortar cosas grandes a esta misma velocidad y configuraciones Y no, tuve que ponerle menos velocidad Piezas grandes las estoy cortando a 180 milímetros por minuto Entonces el tamaño de lo que vayamos a cortar También es muy importante a la hora de las configuraciones La siguiente prueba va a ser en triplex de 6 milímetros de espesor Este es un muy buen corte El grabado a 24 milímetros por minuto Quedó bastante bien en este material Vamos a hacer una prueba en MDF de 9 milímetros de espesor ¡Tengo que back! ¡Tengo que папasas y huele menos cagasc items en el material! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ Espera abierté! Se pudo cortar El corte quedó bastante bien Pero esto se demoró 6 minutos y 50 y algo Casi 7 minutos Esto es una pieza de 7.5 centímetros Se demoró relativamente Bueno, ahora vamos a tratar de cortar MDF de 15 milímetros Que es bastante grueso La verdad no creo que con una máquina de 10 watts se pueda cortar Pero vamos a tratar Aquí le quitamos el protector al láser Y lo acercamos lo más posible al material Para tratar de hacer posible este corte, ¿no? Vamos a ver Bueno, aquí nos pasamos un poco con la cercada del láser Con tantas pasadas el material empezó a quemarse mucho Y pues saltó la alarma de fuego de la máquina Entonces yo creo que hasta aquí dejamos los cortes en madera Obviamente vamos a estar tratando de cortar acrílico Este es de 2.8 milímetros Perfecto 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 El resultado de este llavero Bueno, por detrás del acrílico ya estaba dañado Pero no, ¿qué tal? Quedó muy, muy bonito Quedó muy bonito ¡Suscríbete al canal! Probemos grabar una placa metálica Vamos a hacer unas pruebas en cuero Lo hice a bastante velocidad y con poca potencia del láser Como el cuero es un material que tiende a englobarse un poco más Le quité el protector aquí al láser para que no se lo vaya a llevar No lo vaya a mover Y pues por consecuencia dañaré el grabado Entonces así estaré grabando Estos resultados de grabado en cuero me gustaron un montón La mandala está súper detallada y pequeña Compárenla con mi mano y salió súper bien Son unos grabados que se pueden hacer rápidos ya que se pueden hacer a bastante velocidad Y necesitan poca potencia del láser también Bueno, pero ahora ponérselo por delante Que era lo que yo realmente quería Estas eran pruebas Y bueno, ahora sí ¡Suscríbete! Bueno gente, ya para concluir Les puedo decir que esta máquina Con un cabezal láser de 10 watts Está excelente para lo que son proyectos de grabado Y cortes no muy exigentes La máquina puede cortar a velocidades decentes Materiales de hasta 3 milímetros de espesor Ya materiales de más espesor Los tiempos de corte se aumentarían mucho más Así que para materiales más gruesos Yo sí recomendaría el cabezal láser de 20 watts Pero pues eso Si ustedes quieren la máquina para negocio Ya si ustedes la quieren para un uso más casero La de 10 watts está bastante bien Y eso sí Teniendo en cuenta que no vamos a poder cortar materiales De más de 9 milímetros de espesor Y pues bueno gente Hasta aquí el video de hoy Pero no se preocupen Porque ya les tengo preparado otro videito Haciendo algunas cosas con esta máquina Se los voy a estar publicando yo creo que mañana Entonces estén pendientes del canal Eso fue todo por este video Un beso Un abrazo Y nos vemos mañana ¡Gracias! 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 Gracias.